Dragon Ball Heroes capítulo 53 completo, Majin o Soto devora a los Kaioshin, Goku y Vegeta Zeno aparecen. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Finalmente, luego de un mes de espera, el segundo capítulo de la nueva temporada de Meteor Mission ha sido estrenado, y para mala suerte de algunos, la animación CGI de Bandai Namco del videojuego arcade continúa hasta que el equipo de animación 2D de Toy Animation regrese de su descanso temporal, ya que aún continúan trabajando en los nuevos capítulos del anime web de Dragon Ball Diamond. Pero a pesar de todo, este capítulo ha sido bastante bueno en mostrarnos un poco más de los planes de Soto y el regreso de más personajes. Así que, como cada mes, vamos a darle su respectivo resumen y análisis a este nuevo capítulo, y recuerda que si quieres ver este capítulo por tu propia cuenta y completamente al español, los links como siempre los estarás encontrando abajo en la descripción. Y al final del video te estaré dejando una lista de reproducción con todos los capítulos que estén saliendo de la saga de Meteor Mission por si te has perdido algún capítulo. Así que, sin más que decir, comencemos. En el capítulo anterior vimos que Gohan y Picoro han sido devorados por el terrible Majin o Soto, y Goku y los demás tuvieron que huir del lugar luego de ver en el peligro en el que estaban. Este capítulo se titula Cacería Progresiva de Dioses, dos situaciones bélicas entrelazadas. El capítulo daría inicio con Vegeta molesto con la Kaioshin del tiempo por haberlos obligado a huir de la batalla. Pero Crona le dice que no tenían otra opción, pues luego del torneo del espacio-tiempo aún no habían restaurado sus energías y si peleaban en ese estado contra Soto lo más seguro es que serían devorados. Goku está bastante confundido y le pide una explicación a Crona de quién demonios era ese monstruo, a lo que la Kaioshin del tiempo les explica acerca de Majin o Soto y que es un cazador de dioses que llevan años intentando atraparlo, pero no imaginaban el inmenso poder que ahora él posee. Trunks deduce de que Soto debió de devorar a mucha gente, pues éste vio que cada que absorbía a alguien, éste adquiría todas sus habilidades, algo que quedó mejor demostrado en el manga cuando al absorber a Picoro utilizó sus habilidades para poder devorar a Gohan. La Kaioshin del tiempo le dice que no hay que perder más el tiempo y que habrá que recuperar las energías pronto para poder ir contra Soto. Hacemos un cambio de escena en el planeta sagrado donde vemos que el anciano Kaioshin está en problemas, pues Soto ha llegado y a su lado están Shin y Kibito, los cuales vemos que ya han sido devorados. El anciano Kaioshin atemorizado pregunta qué está haciendo Soto en el planeta sagrado, a lo que éste le responde que ha venido a consumir también su poder. El anciano está confundido y le exige saber qué les ha hecho a Kibito y a Shin, pero Soto les contesta que estos no son más que formas transformadas de su cuerpo dividido. Soto explica que ha estado volando en diversos tiempos y espacios conociendo a distintos tipos de personas y a cada uno ha devorado consiguiéndose llevar todas sus habilidades. Y en eso, en una demostración de su poder, se transforma en la forma final de Baby, diciendo que este sujeto tiene muchas habilidades asombrosas. En eso, de manera sorpresiva, hacen aparición Goku y Vegeta Zeno, los cuales estaban patrullando. Vegeta se sorprende pues no esperaba que Baby estuviese involucrado en esto. Baby comenta de que le sorprende ver a Goku y Vegeta de otro espacio y tiempo. Goku está sorprendido por saber que Baby conoció a los otros Gokus, pero la actitud de Baby es tan extraña que Vegeta se percata de que algo no cuadra y que Baby se comporta diferente. El enemigo les afirma que en estos momentos los devorará a ellos también, pero Goku y Vegeta liberan su máximo poder, demostrando que luego de la pelea del espacio y tiempo, ahora se han vuelto mucho más poderosos. Vegeta da inicio a la pelea tomando la ventaja ante Baby y formando equipo con Goku, ambos parecen tener la situación bajo control. Pero en eso, Baby los aleja y vuelve a tomar su forma real ante los ojos de Goku y Vegeta. Osoto se presenta ante ellos nombrándose la persona que tiene en sus manos el poder que oscurecerá todo y que algún día tendrá el universo entero en su estómago. En eso, trae a su lado a Shin y Kibito, demostrándole su habilidad de transformación y delante de ellos se transforma en Cell y Freezer. Mientras tanto, Osoto se prepara para devorarse al anciano Kaioshin. Goku trata de ir en la ayuda del Kaioshin, pero Cell y Freezer se lo impiden y sin que Goku y Vegeta pudiesen detenerlo, el anciano Kaioshin fue devorado. Mientras tanto, Goku y los demás han llegado al planeta Namek completamente destruido, ya que el ki de Osoto provenía de ahí y resulta ser que han llegado demasiado tarde, pues el ki de los Namekianos ha desaparecido por completo. Pero a la lejanía han sentido el ki de Majin y Osoto y se dirigen rápidamente hacia él. En eso nos encontramos con Osoto, que parece ser que está terminando de deleitarse con el último Namekiano, jactándose de que ahora ha recibido toda la energía vital del planeta Namek. Finalmente, Goku y los demás han llegado ante Osoto para pelear contra él y los tres guerreros utilizan su transformación más fuerte. Goku con el Ultra Instinto, Vegeta el Super Saiyajin Blue y Trunks el Super Saiyajin en Dios. Osoto al ver su enorme poder se prepara para pelear contra ellos, pues este aún desea obtener sus poderes. Pero en eso, Osoto siente lo que está pasando en sus otras partes divididas, las cuales podemos ver que están siendo derrotadas por Goku y Vegeta Zeno. Osoto al ver que el dúo Saiyajin pudo derrotar sin ningún problema a Freezer y a Cell, se da cuenta de que vale mucho la pena devorar a Goku y Vegeta en cualquier espacio y tiempo, por lo que Osoto les informa a todos que procederá a retirarse, cosa que evidentemente deja a todos sin palabras. Pero Osoto les explica que en este preciso momento está en un estado de división cazando por todos lados al mismo tiempo, por lo que su poder está dispersado y no podrá demostrarles realmente su verdadero potencial, por lo que procederá a retirarse. A pesar de que Vegeta le niega su absurda afirmación de querer irse, Osoto sorprendentemente les dice que los invita a ir por el verdadero el en la tierra de Osoto, y esto no se los está diciendo únicamente a Goku y Vegeta Zeno, pues al igual que ellos, se los está diciendo al mismo tiempo a Goku y a los demás en el planeta Namek, donde explica que la tierra de Osoto es por así decirlo su base de operaciones y ahí les mostrará su verdadero poder. Goku está asombrado por saber que el enorme ki que tiene a Osoto en este momento no es su poder real. Osoto les dice que como está dividido deberá de unirse para que puedan tener una pelea verdadera, además de que si realmente no quieren ir a la ayuda de sus amigos que ha absorbido. Krona le dice que es ahí entonces donde los tiene a todos, Osoto únicamente burlándose de ellos les dice que si realmente les interesa entonces los estará esperando en el planeta de Osoto, pero antes de irse les dará los detalles de la ruta a la tierra de Osoto y sin más que decir ambos Osotos se despiden y desaparecen en el acto dejando atrás una única carta y el capítulo ha llegado a su fin. Este capítulo tuvo una que otra referencia y además tuvo nueva información respecto al poder de Osoto. En primer lugar tuvimos la referencia del primer encuentro entre Vegeta y Baby, donde Vegeta le aplicó exactamente lo que le hizo Baby en su primera batalla. Otra de las cosas que nos hemos podido percatar es que Osoto ha mencionado de que no solo está en esos lugares en estos momentos, pues además de estas dos versiones de Osoto también está dividido en otras partes del espacio y tiempo, consiguiendo el poder de otros dioses, villanos o guerreros. Pues al ver que ahora también tiene el poder de Baby, Cell y Freezer, no sabemos a que otros guerreros ha logrado conseguir. Incluso no se sabe si Osoto ha conseguido posiblemente ya el poder de Demigra, pues luego del final de Demigra no se sabe si su cuerpo quedó desintegrado por completo o completamente herido en algún lugar. Pero como hemos visto al inicio de la saga de Meteor Mission, Osoto ha devorado también a Hertz, así que no se sabe si luego de él también ha ido tras Decamba o los sirvientes de Demigra. Así que hasta que no sepamos más de las otras contrapartes de Majin Osoto, su poder es un completo misterio. Otra de las cosas que hay posibilidad de que se haga referencia del juego de donde salió Majin Osoto puede ser el planeta verde donde sería la tierra de Osoto y posiblemente cuando este regrese de todas sus partes divididas, su transformación final sea esta que nunca se llegó a mostrar en el juego final. Así que aún quedan muchas cosas por ver de esta serie y muchos misterios que están detrás de Osoto. Así que suscríbete al canal para estar al tanto de esta saga. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido este capítulo? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.